Un rayito de... Un lugar bajo el sol es tuyo A la Meda de Villasol Para verlos crecer felices Para hacer realidad tus sueños A la Meda de Villasol El proyecto más grande en la historia del sistema mutual Hecho realidad por Mutual Puerto Pueblo Abre tu libreta de ahorros y separa tu opción con 50 mil intis Ganarás de inmediato los más altos intereses Y podrás tener tu casa propia Tu lugar ideal, tu rayito de sol A la Meda de Villasol El super proyecto de Mutual Puerto Pueblo La Super Mutual